Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Cucu, cuéntamelo todo, y estoy muy alegre de poder reencontrarme con el gran Brian. Y qué hermosa, gracias, gracias, porque siempre en estas plataformas, así como que en esos podcasts muy lindos, me gusta, me encanta, porque siempre me preguntan. Aparte, Brian es muy abierto, recuerdo que es una de las primeras personas a la que yo entrevisté cuando Cucu, cuéntamelo inició, y de verdad yo agradezco mucho la confianza que nos tuviste, porque fácil para Brian hubiera dicho, no, Kaylee, por favor, anda con tus podcasts nomás, pero tú siempre viniste con la, siempre y siempre lo he dicho, Brian es una persona que tiene una predisposición, una sencillez, una humildad, y es algo que yo agradezco mucho, Brian, de verdad. Gracias, Kaylee, hermosa, gracias a ti. Vamos a hablar, Brian, has estado un poco alejado de los escenarios, incluso de las redes, ¿qué ha pasado en este último tiempo con Brian? Ah, bueno, como todos, pues hemos tenido, bueno, yo por mi parte he tenido un proceso un poco delicado, estuve en temas de depresión, estuve con ayuda profesional ahí, más que nada con el soporte de mi familia, un poco así alejado, como dices, de los escenarios, de las redes sociales, por tratar de darme un tiempo para pensar, para meditar, para tratar de hacer las cosas bien, adelante, y pues, aquí estamos nuevamente. Y eso es bueno, creo que es importante que en este momento en el que te encuentras puedas abrirte y decirlo, ¿no? Porque mucha gente dice, no, él tiene su vida perfecta, tiene la fama, el cariño de sus seguidores, está teniendo éxito rotundo en su carrera, y muchas veces no conocemos lo que hay detrás de eso, ¿no? No, es mentira, diario trata de ser una persona muy ordinaria, de salir diario a hacer mi vida como todas las personas, de poder quizás hacer unas compras, o quizás ir a comer a un restaurante, o salir a divertirme a una discoteca, porque imagínate, recién tengo 27 años y tengo derecho a poder salir a divertirme con mis amigos, mi familia, entonces, este, se ha pasado temas en que hay personas que quizás no lo entienden, ¿no? Quizás tratan de juzgar a las personas sin conocerlas, pero nada, al contrario, es parte de lo que nosotros como artistas llevamos nuestra carrera, al contrario, estoy muy agradecido con cada uno del público que viene respaldándome y dándome su buena aura, su buena vibra, y, pues, este, yo feliz, feliz. En este momento ya te encuentras tranquila, ya dispuesta a reiniciar con fuerza toda tu carrera. Sí, sí, para que estamos empezando el mes muy recargado de trabajo, gracias a Dios, nos están abriendo las oportunidades nuevamente, las puertas de trabajo, los viajes, las grabaciones, junto al lado de mis hermanos, vengo trabajando siempre de la mano con mi familia, y, pues, nada, feliz y contento por esa parte. ¿Y qué le dirías a tu familia que en todos los procesos que has tenido desde el inicio, desde que te conocimos en un final de TikTok, cuando has tenido altas y bajas, y ahora que regresas, ¿qué le dirías a ellos que siempre han estado a tu lado? No, no, yo estoy muy agradecido, más que agradecido con mi hermana, con mis hermanos que están ahí siempre apoyándome, porque esta etapa no ha sido nada fácil para mí, he estado muy, muy enfocado, quizás terco, a las cosas que creían que iban a resultar como yo esperaba, pero no, hay veces, la realidad es muy diferente, la realidad es muy diferente, y mucho más cuando tienes un cargamontón atrás de ti, muchas familias que dependen de un trabajo, hay mucho personal en el trabajo, hay mucha familia que no esperaba que tan repentinamente me fuera de un lado, en un lado oscuro, como decirlo, ¿no?, por este tema de la depresión. Entonces son cosas muy personales, de las cuales ya las he venido manejando, pensando hasta el día de hoy, tampoco no se me hace fácil, porque todo el día siento que es un proceso. Vengo de la mano con mi hermana, que me está siempre apoyando, todas las mañanas dándome el aliento, las ganas de salir adelante, de las ganas de poder superarme, no solamente en el ámbito de la familia, de los problemas familiares, de los problemas de trabajo, de los problemas de corazón, de los problemas de todo, de todo es siempre un poco, porque nosotros como artistas también somos seres humanos que tenemos muchos sentimientos, y mucho más sentimientos, yo por mi parte, mucho más sentimientos como que somos muy sentimentales, como que todos nos tomamos a pecho. Muy sensible, aparte de Brian es una persona muy apasionada, lo he dicho en más de una oportunidad, incluso a veces le decíamos, Brian, ya te enamoraste, yo me enamoro muy rápido y entrego todo, decía, ¿no? Sí, es que es muy difícil, más que a esas alturas, piensan que guau, porque uno es artista, ya tiene todo el mundo en sus manos, y eso es mentira, ¿no? Hay veces nosotros no somos como los que piensan el resto. ¿Y cómo está tu corazón ahorita? ¿Has decidido dar una pausa? ¿Estás así? ¿Estás conociendo? No, yo ahorita, lo he dicho que prefiero estar soltero, prefiero por ahora soltero, llevar mi vida muy clara ahorita, enfocada más en lo que vengo haciendo. No quiero una relación estable, porque ya no, ya me he curado, me sanaba eso. Y nada, pues aquí vamos, siguiendo adelante, vengo soñando mucho con mi padre, que partió al cielo. Exacto. Vengo mucho, yo soy mucho de los ahora creyentes como que, de los sueños, interpretando los sueños, así que yo soy muy creyente. Y eso es algo que en algún momento, en más de una oportunidad, y más de una entrevista, tú lo has comentado, ¿no? Que no podías todavía, si mirar la muerte de tu padre, que siempre decías que tú pensabas que se había ido de viaje a trabajar y todavía lo seguías esperando. Imagínate, hasta el día de hoy lo vengo soñando mucho a mi papito, me vengo preguntando por qué papito no estás aquí apoyándome, o diciéndome, porque mi papá era el que solucionaba los problemas, así, un ah y tal, y ya está. Claro, como que te regresaba la realidad, ya, deja de estar así. Sí, sí, ¿para qué, no? Y para todos mis hermanos en general. Pero supongo que soñarlo te está dando una tranquilidad. Hay momentos en que son sueños como que muy cargados que me hacen sentir muy sentimental, porque a veces me explico qué es lo que me trata de decir, a veces me pongo a llorar, me levanto en las mañanas, porque a veces cuando te agarra ese tema de la depresión, no te suelta, yo lo digo por experiencia, porque, ah, me he tirado a llorar, me he tirado a la cama, y a veces todo un día tirado en la cama es terrible. Claro, porque a veces la gente dice, no, pero es que si tiene todo, ¿por qué se está estresando? Porque, claro, los que tenemos o conocemos a alguien o tenemos a alguien cercano que sufre de depresión, es importante que la gente sepa que a veces no sabemos incluso cómo ayudarlos, porque están ahí y simplemente no se quieren parar de la cama, y tú dices, pero párate, sale el sol. No es fácil. ¿No quieres? No es fácil. ¿Quieres estar tirado, encerrado en tu cama? No, no es fácil. Hay veces personas que dicen, no, no, pero tú tienes que salir adelante, tú puedes, ¿dónde está tu autoestima? ¿Dónde está el amarte a ti mismo? Pero no, no es fácil. Tú lo puedes decir porque de la boca para afuera es, pero no lo vives. Yo como experiencia, pues, he pasado muchas cosas, muchas etapas, no solamente en el amor, sino en problemas familiares. Sí, claro. Me he decepcionado de mucha gente, problemas del trabajo, problemas económicos, que ¿quién en la vida no tiene problemas económicos en este mundo? Pero ahí vamos, yo creo que empujando el carrito junto con mi familia, vamos saliendo adelante. Es muy importante saber que tengo el soporte de mi familia. Yo mucho lo recalco que yo he agradecido con mi hermana, con mi hermano, con mis primos que están apoyándome, con mi mamá, con mi mamá que está en casita, porque aunque no lo crean, es mucho el saber que tengo alguien por quien todavía salir adelante. Tengo mis sobrinos que los amo con todo mi corazón, como si fueran mis hijos. ¡Qué lindo! Y pues nada, yo tengo todas las ganas de poder seguir todavía adelante para poder brindarle a mi familia una estabilidad de la cual se pueda sentir tranquilo, sin molestar a nadie. Y yo creo que la gente te ha sabido entender, ha sabido que cuando tú has decidido en algún momento tomarte una pausa, ha esperado, y creo que ahora que regresas con fuerza, la gente está emocionadísima. Cuando vimos el lanzamiento de etiquetas, que es el último sencillo que ha sacado junto a Marcela, dije, bien, Brian ya está de vuelta, y estamos con los brazos abiertos y felices de ver lo que viene, porque cuando Brian empieza a brillar, no hay quien lo pare, definitivamente. Cuéntanos, ¿qué se viene para Brian Arámbulo? Se viene un tema nuevo, inédito, quiero mandar un saludo muy especial para el maestro Lucho Zambrano, quien apostó en darme una de las letras con las cuales me identifico, porque hay una canción que acabo de grabar y que es inédita, que es muy, la he tomado muy especial por la letra, inspiración, me ha encantado a mí en lo personal. Y a veces cuando yo grabo, a veces digo, ¡Ah, grabo! Y como que no me siento, o sea, la canto, la vivo, la interpreto, pero como que no me siento muy apegado. Ajá, pero esta vez sí me he sentido muy identificado hasta yo misma con la letra de la canción. Ay, Dios mío, no, pero quiero ya saber cuál es. Y ya la vas a escuchar, la vamos a traer muy pronto a la radio, aquí a tu programa, y pues vamos a poder escucharla, vamos a poder disfrutarla. Así que estamos produciendo con temas inéditos y a esto es lo que ya estoy grabando desde que ya hemos empezado nuevamente con más fuerza, es a lanzar temas inéditos, ¿no? Ay, qué bueno. En algún momento hablaste, y siempre te han relacionado, Jesús Inísio, con la señora Marisol, o sea, creo que este tema ya está cerrado, hablaste con ella en algún momento. Nos hemos cruzado en escenario, hemos cantado juntos, no, pero al contrario, tú imagínate, siempre he recalcado de que yo la respeto mucho a la señora, respeto a muchos artistas peruanos que vienen saliendo y en adelante, mira cuántos talentos salen, mira a Sergio Romero, qué chechito, imagínate a Azucena, que son grandes artistas, grandes talentos, muchas artistas que mañana más tarde van a salir, y de eso se trata la música, de nosotros como peruanos apoyarnos. Sí, es bonito. Aparte son una nueva etapa que creo que nació contigo, en estos chicos que empezaron a salir de esta plataforma del TikTok, se hicieron virales, y creo que uno de los primeros fuiste tú y todos decíamos, ¿qué pasará? Porque muchos de estos virales pueden ser muy efímeros, dijimos va a ser de un momento, de repente Brian ya llegó, pero mira, justo estábamos en la entrevista al aire y el mix, mentiras, en el año 2021, ¿puede ser? Y dijimos, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sí, imagínate, y hasta el día de hoy la gente lo corea, lo se identifica. Hay un poquito, cántanos pues Brian. Mentiroso, traicionero, me engañaste con tus besos y te fuiste, mentiroso, traicionero, fuiste malo, con mi pobre corazón, fuiste malo, con mi pobre corazón. ¡Ah, sumare! ¡Cuánto tiempo ha pasado Brian! ¡Cuántas canciones! Porque también me llaman, hay un montón de temas. Hay un repertorio muy amplio, muy amplio, de verdad, nunca esperé que la gente, cuando empezaban a pegar un tema, luego otro tema, y luego tras tema, tras tema, la gente, gracias a Dios, puedo decir que en esa temporada de poder haber estado compartiendo música en escenarios grandes, como solista, me ha gustado, porque he sentido que la gente me ha brindado su apoyo, me he sentido muy, muy apegado a un público inmenso, y me he venido a compartir muchos escenarios junto a la Radio Nueva Q y sus aniversarios, y para mí era, wow, una emoción, voy a agradecer a Dios toda la vida por haberme dado ese regalo de poder sentir esa adrenalina, porque estar en escenario frente a un multitudinario público no es fácil, no es fácil. Y yo me sentía como, wow, es impresionante, esa adrenalina y esa energía que el público te contagia para tú sentirte y creértela y dártela toda en el escenario sin nada, pues es impresionante. Además, la originalidad que tú tuviste, porque siempre he dicho que Brian marcó un antes y un después en los espectáculos, y no solo por tu voz y tu estilo, recuerdo que tú eres uno de los primeros, más o menos, en el año 2021 que se anima a poner bailarinas dentro de una delantera y ahora muchas personas vienen bailarinas en su delantera, o sea, has borcado un antes y un después, Brian. Es muy cierto, es muy cierto, pero bueno, yo lo puse porque sentí que era, he tenido muchas amigas que son bailarinas y yo mucho he preferido tener más mujeres que varones en mi delantera porque me encanta que en el baile pues las mujeres, yo admiro mucho la belleza de una mujer, admiro mucho la belleza de una mujer y pues me encanta, hemos trabajado no solamente con dos, hemos trabajado hasta con seis en escenario, todo un elenco y para qué, con su coreografía, para qué bonito, bonito, y justamente ahora que estamos retornando vamos a retornar con ellos mismos, estamos para grabar los videoclips junto con ellos, está toda una producción ya pautada para seguir ese proceso y que quede todo bonito. Y es bonito saber y a veces uno no se da cuenta de las cosas que uno ha logrado y de las cosas que uno ha marcado y siempre es bueno decírtelo, Brian, de verdad, gracias, yo nunca me lo, nunca me he tirado un juguete, de verdad, de verdad, pero no, es importante a veces reconocer los logros que tienes, ¿no? Al ser muy joven, al haber tomado esta responsabilidad porque a veces la fama, a veces cuando no es bien tomada nos puede pues hasta cegar, en tu caso, yo siempre lo he dicho porque a veces decían, ay no, que Brian Mare con sus once, este, seguridad, y yo, y siempre me he encargado de decirlo que no, las veces que yo he tenido a Brian, claro, porque su agenda también es bien apretada, el pobre, pero cuando le hemos dicho a Brian, ven, grábate, y está acá dos, tres horas, Brian siempre lo ha hecho con una sonrisa y una disposición increíble, ¿verdad? nunca, nunca, nunca la gente malinterpreta lo que ve, ¿no? Hay veces no, no se, no se averigua o no saben las cosas como son porque hay veces, este, juzgamos o criticamos sin saber, entonces, si, yo, al contrario, yo trato de mil veces mantenerme callada, no digo mucho, o no trato de responder a muchas de las críticas o de las cosas que vayan en mi contra porque siento que el tiempo o con mi trabajo o como canto es suficiente para decir cómo voy haciendo mi trabajo. Brian, ¿se vienen colaboraciones en esta nueva etapa? Bueno, estamos todavía, bueno, yo por mi parte quiero ingresar con una producción de temas inéditos, como te digo, quizás más adelante pueda llevar una colaboración, ya no con un artista aquí pervano, me ha gustado mucho llevar la internacionalización, quizás mañana más tarde pues tengamos un artista extranjero, no solamente incursionándome en la cumbia, sino me gusta mucho otro tipo de géneros en el cual pues quisiera probar sin dejar obviamente la cumbia, y pues nada, vamos a ver, pues yo soy muy versátil, me encanta de todo cantar, me encanta de... Y estamos seguros que lo vas a hacer hermoso, hace poquito y versionaste y lloran las rosas, por favor cántanos un poquito antes de cerrar la entrevista. Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, lloran celosas, de que no quieras ya venir, entre otras cosas, yo lloro por ti. Ay, Dios mío, pero regálame una... Lloran las rosas, porque... No, no es... Brian, de verdad, gracias por estos minutos, estoy bien, muy, muy alegre de tenerte de vuelta en los escenarios, realmente nos encanta ver que vuelvas a brillar, y las veces que tengas que caer, estamos seguros que te vas a levantar, y vamos a estar acá, y toda la gente, todo el público que te quiere y admira tu talento, sé que va a estar acá, para ti, para esperarte, para deleitarnos, no veo la hora de volverte a ver en un escenario brillante, y estoy seguro que va a ser muy pronto, los últimos minutos para despedirte de tus ayudantes. Claro que sí, a ti, Kelly, gracias, de verdad, gracias por, como dices, de esperarme con las puertas abiertas, siempre es muy importante para mí, yo lo respeto y lo hago mucho, estoy muy agradecido con ustedes, con todas las personas que nos brindan la oportunidad de seguir creciendo, de seguir adelante, llegando acá, riconcito peruano, al público maravilloso que siempre me deja sus comentarios, sus mensajes, de verdad, muchas gracias, les mando un beso enorme, siempre, ya estamos retornando nuevamente a los escenarios, ahí nos vemos. Nos vemos en un episodio más de Google Cuentame, suscríbete, es gratis, por favor, es gratis, es gratis.